De su social, de su social, de su social Que se prepare el gueto porque empieza el santungueo Arriba todo el mundo que es la hora del perreo Que toda la familia se conecte con mi flow Porque llega Rayan Castro a romperla de su social Rayan Castro ¡Oye! ¡Mostro! ¡Oye, mi papá! ¿Qué más? ¡Oye, el marcelo! ¡Oye, el marcelo! ¡Oye, el marcelo! ¡Oye, el marcelo! ¡Bienvenido a Rayan Castro! ¡Muestra amor! ¡Esa gente está delirando! Gente tan linda, mi hermano Bienvenido Gracias, gracias Un placer, mi hermano, estar acá con usted No, de verdad Muchas gracias, hermano Y primer invitado que yo tengo aquí Que viene en pijama, una berraquera Bienvenido Después de esta entrevista ¡Famoso! ¡Va a ser para arriba sin peaje, monstruo! No, yo sé que sí, yo sé que sí La carrera de Malusma J Balvin Karol G Despegaron después de que yo los entrevisté Va a aprovechar mi oportunidad Pregúntele a José ¡Ay, mamá! Pregúntele a Malusma Pregúntele a Karol G Era una bichotica Era una bichotica El cantante del gueto Me hacía esa cortada de mi abuelito Que era el cantante de la gota ¿De la gota? Sí, que era una artritis muy berraca Pero ¿Por qué te llamas el cantante del gueto? Especialmente porque Nosotros como en el género urbano Utilizamos la palabra gueto Como en representación a los barrios Pues a los barrios humildes y eso Entonces especialmente es por eso Porque mi carrera salió desde el barrio Y quiero como llevar siempre Representar siempre eso De donde soy Mi raíz, mi gente La gente trabajadora de barrio ¿El nombre tuyo cuál es? Brian Brian Te pusiste Ryan Le quitaste una letra Y le subiste el estatua a tu nombre Pues Sí No es lo mismo el Brian No es lo mismo Ah, no es lo mismo Sí Eso sí es verdad No, ustedes se van a ir diciendo La película ¿Por qué se llama Rescatando al soldado Ryan Y no al soldado Brian? Te llamas Con usted Brian y Castro Y todo el mundo Esconda los relojes Esconda los Vení, como decía el degustador Te tengo un detalle ¿Detalle? Sí ¿Querés detalle? De una, claro De una Vea, papá Eh, eh Mazamorrita Mazamorra con bocadillo, panela ¿Le gusta? Claro, pila Mazamorrita pila Ustedes dijeron que vos Eras adicto a la mazamorra Me gusta mucho Y más cuando no está por fuera del país Y la extraña Ah, sí, porque afuera no hacen de eso Pues para los que hemos viajado mucho ¿Vino? No, no, no Si ustedes Ustedes que No, ustedes se hacen de cuenta Se hacen de cuenta ¿Ha sido a muchos países ya? No, mentira No, es por molestar Pero sí Me gusta mucho la mazamorra La comida colombiana Es lo típico de nosotros De verdad Ah, pero puedes comer tranquilamente Eso es tuyo, en serio ¿No me echaron a esa mazamorrita? No, no Es una belleza ¡Uy, caliente! ¿A ti te parece calor? No, lo que pasa es que lo malusco es que está recién hecha Ah La acabamos de hacer aquí Una señora que es súper aseada y todo Pues yo la ordeña ¿Y qué te recuerda a la mazamorra? ¿Qué me recuerda a la mazamorra? No, muchas cosas Mi hermano Cuando yo via por fuera Cuando yo via Yo tuve un tiempo que viví por fuera del país Y extrañaba mucho cuando pasaba el de la mazamorra en la cuadra ¿A despertarlo a uno? ¡Mazamorra! ¿Qué? Sí, pasá A despertarlo a uno ¿Vos es de qué barrio? Pedregal se llama mi barrio En el norte de Medalla Una pregunta Yo los ojos tuyos ¿De qué color son? No, por lo menos no me gustan Sarco, sarco No, mira, este man es sarco Este man es sarco Así, sí, claro No, usted también No, no, lo que pasa es que los bonitos Simplemente la gente si todo se sarca Míreme esta belleza No, no, yo soy ojo y café, ojo y café Pero ¿por qué todos los reguetones todos con gafas? Pues la verdad yo casi siempre las uso Porque los flash me como que me cansan mucho los ojos Y la verdad Sin tabupe los reguetones saben que mantenemos trasnochados Y madrugados todo el tiempo No, los reguetones siempre están Madrugados, tannochados, con gafas Y siempre un reguetón anda como con 30 personas Con 30 manes, 4 veces No, yo ando con más poquitos Sí, más, ¿cuántos? Como con 3, 4 Ah, pues siempre Más triste que ver un reguetonero solo No, vos sos de un barrio Donde la vida era como entender una canción anual Muy difícil Eh, complicado Me emocionan anual Te alejaste de los malos pasos de esos barrios Era difícil Sí, claro No solo en mi barrio Sino en muchos barrios de, yo digo que Colombia O del mundo también Hay muchos jóvenes alrededor del mundo Que se les hace difícil las oportunidades Para trabajar o estudiar O yo qué sé Para salir adelante ¿Y cómo hiciste para no meterte en malas mañas y tal? Mi hermano, pues la disciplina El enfoque Lo que yo quería hacer A mí me gustaba era cantar, la verdad Si me hubiera gustado otra cosa Estuvieran otra cosa Yo digo que muchos de los jóvenes se pierden Es porque no invierten como su tiempo en nada Entonces están ahí en la calle Haciendo nada ¿Desocupados? Desocupados Ahí es cuando Aprendanle Caen en una vuelta que no debe ser Una vuelta La traducción Que una vuelta es Cuando una persona Digamos Se mete pues En problemas En situaciones legales Que ti Que vamos a atracar allí Que tal Que se sabe como en la vuelta Que la vuelta O sea, es un término que se utiliza Muy de barrio Muy de barrio Vamos con una sesión Parcero Que ya es más El recuerdo El recuerdo A ti te decía que vas a ragar lejos Te lo decía gente inteligente También te lo de pronto Te lo dejo algún pendejo Pero yo te digo a ti Tú que eres un hombre Que se echa su champús Aquí va cuando empezaste cantando en un bus Míreme esta belleza ¿Qué pasa? Tú calais sabiendo cuál es la situación Crees que pasaría por mi imaginación Sentarme a escribir una canción Que conflicta con la destrucción Tendría que ser un ignorante Y tener que ser en otra parte Para poder hablarle a un niño de matarse Inclinarlo a que tenga que armarse Y matar otro seguer Ver a alguien fallecer es doloroso No patrocinarlo es doloroso Tú te vas a sembrar lo más trágico, cínico y vergonzoso No me hablen de bala y que van a montarla Porque la situación no piensan cambiarla Oh, qué hora de ver el video Mostro Queremos hablar aquí de tu recorrido Es que ver eso Y vete ya que eso es una estrella Es que te montas en los buses ¿Qué te da? No, es una historia muy bonita la verdad Porque es como que De toda mi carrera Es el proceso en el que más Me he vuelto como maduro Y aprendí muchas cosas Pues porque Es un escenario muy difícil para cantar ¿Sabes? Yo siempre digo como que Yo puedo cantar en cualquier discoteca O en cualquier estadio Y la gente va en disposición a verme A pagar la boleta para verme Pero en un bus no En un bus es muy difícil cantar la verdad O sea, se subía uno y Y toda la gente a trabajar De mal genio Sin querer escuchar a nadie Aparte de eso Uno le va a pedir plata también ¿Sabes? Es súper difícil Pero me volvió muy maduro Me entrenó mucho la voz Me volvió muy consciente de muchas cosas Y yo digo que esa parte Esa parte de mi carrera Es lo que me tiene hoy acá también De verdad Va, lo bien Lo volvió Un tipo equilibrado Amén ¿Sabes por qué? Porque el equilibrio que tienen Los que cantan en los buses No lo tiene un traspecista Sí, sí Eso es una ¿Qué? ¿Vas a decir que uno es ahí? Ta, ta Ah, pues ya después le cogí el truco Sí, sí, sí Claro ¿Cómo? Pía delante, atrás No, baflecito Ve a pedir el truco Sí, a ver El baflecito Apoyado con el estómago Sí Entonces ya el bafle no se caía Y la espalda Apoyaba contra la registradora O contra un mueble De alguna persona Y ya, listo Y ahí ya Y ahí se cae Y cuando ya se sacudía mucho Ya usted apretaba el bafle Y se cogía de acá De la vuelta Y ya ahí cantaba Difícil Aparte la bulla también Claro Porque todo el mundo habla y tal Los carros pa' afuera O sea, tenía que cantar súper duro El bafle Ponerlo súper duro Y ya estaba hoy aquí Mire, señores Aquí y en el muslo Este man ha ido En su uso hoy Por eso Estamos celebrando Nuestros 13 años El país está de fiesta Vea Este programa Si como Duro Duro Entonces hay que ceblarlo Por lo alto Ejemplo de constancia Ejemplo de energía De persistencia Ustedes no saben Luchar por los sueños Eso es muy importante Si señor Claro que si Pase Aquí en eso De que ustedes Allá por ejemplo Cantaban en los buses Se reparten la ruta Entre los que cantan Y tal Claro O sea, pero había O había Usted no me puede cantar aquí Tino Sí, claro Pues trabajar en la calle Hay mucha gente Trabajando en la calle La verdad Y trabajar en la calle También tiene como que Aunque uno no lo crea Tiene su orden ¿Sabes? Hay gente que Todos los días Se levanta a coger Una ruta de trabajo Entonces usted Como que Ah, quiero cantar en la calle No es así tan deportivo Como que Ah, me quiero montar a este bus A hacer plata Porque hay gente Que todos los días Hace eso ¿Me entiendes? Y tiene como que Su ruta Y eso Y también Existe un orden en eso Y se vestía Perfumado y bien vestido Claro Primero muerto Que sencillo monstruo Sí, sí Porque también Era como que Yo tenía en la cabeza Como también Quitar ese estigma Que hay en la calle De que todos Todos los que hacen eso Es porque están en las drogas ¿Sabes? O porque están en malos pasos O algo Hay gente que de verdad Lo hace porque Pues es su única oportunidad O fue su única solución Así es Y yo le digo una cosa Así que cuando alguien Se monte en el bus A cantar Para mostrar su arte No se hagan los dormidos No, no, no No se hagan los dormidos Porque usted puede estar Frente a la próxima Estrella De la música Hay que valorar El talento De donde sea Siempre Claro, claro, claro Así es Este man No solo Aquí está en el cumpleaños Porque es un querido Sino que va a destacar Esta historia Este man siempre Devuelve lo que le dan No es que tenga Estómago delicado Sino que Es un tipo agradecido Ahí está Le vuelvo la masa morra No, no, no Dice acá Con el primer disnero Que ganó en la música Le ayudaste a los que te habían ayudado En Medellín Cuando estabas pequeño A mi familia A mi familia Le montaste dinero Y todos los que te ayudaron Sí, claro Yo conseguí como que Pues yo antes Cuando ya mi música Empezó a funcionar Y ya estaba Como que Un par de canciones pegadas Y cobrando shows Y haciendo dinero Yo no Lo primero que pensé Fue no como que En comprarme un carro lujoso O algo así Sino que lo primero que pensé Fue ayudar a mi familia La verdad La familia con la que yo crecí Para que ellos Estuvieran también Su estabilidad Porque no Pues de nada valía yo Tener un carro bonito Si la familia no estaba bien Hombre, que Déjale un abrazo, hermano Eso habla de Usted, pantero, muy bien Eso, así tiene que ser, hermano Yo estoy que Que pongo a devolver Todo lo que me han dado Debo volver a mi suegro La hija A empezar a devolver Ay, qué dolor de cabeza No, no, me estira Vení, vení ¿Vos es verdad que Escribiste una canción Para enamorar a una compañerita Y tal en el colegio, sí? Porque él le contó de chisme Para cero Es que nosotros sabemos todo ¿Todo? Todo, lo suyo No, pero sí, así Fue como el inicio De mi música, la verdad Pues obviamente Cuando uno está Empezando en la música Yo hacía mucha música Como para Lo que vieron ahorita en el video Hacía mucha música Para la problemática Que sucedía en las calles Y eso Mi situación también Y eso En mi barrio Y eso Pero Que también hacía canciones Para las babies Obvio Para enamorar a las babies A las babies Ah, es que a las babies Entonces que voy a llegar así Tata, mami Yeah Ah, pues mi amor Este temita Que le hice Pues para que los oye Y ella es que Ay, booooh Ay, Brian Porque ahí no era Ryan Ay, Brian Brian Brian, usted me va a hacer caer Y caían No, caían No, lógico Ay, es que obvio Con los temas Con los veros temas Claro Una cancioncita Para toda la vida De hecho Aquí tenemos varios títulos De canciones que vos hiciste A ver, yo veo Ahí está la que dice No, no, no Ahí está Eso fue En el jardín infantil Jardín infantil Se mal escribía En el jardín En el primerito Primerito de primaria Aquí tenemos los títulos De kinder y todo Columpio para dos Si tus crayolas hablaran Y dilio con pañalitis Excitazo Dame tu compota, mami Soy chiquito Pero frentero Cuando te vas a dejar Invitarte a columpiar Y a tomarnos un tetero Eso fue de los primeros versos Que vos hiciste Ay, se le veía el talento Se le veía el talento Desde chiquito Para las qué? Para las babies Para las babies, claro ¿Quién es que es en las babies mías? ¿Y las babies de Ryan? No, yo soy pepegón No, no, pero en serio No, yo sé No, además de una pelada Y dice Qué rico Si así es, Risa Si así es con esa ropa Como de gran pelota Vamos con una sección Que ya es más Dicen por ahí Dicen Por ahí Tú No te gusta El autotune Cierto No te gusta nada Esas vainas Eh Mira hermano Yo tengo aquí Para la gente que no sabe Si esto es un programa Que mejora las voces Yo tengo acá Un reggaetón Cierto Con ese micrófono Usted le me dice Ayúdame a cantar Es pan de aguacate Sí, sí Ey, no me dan de riese Aguacate A ver Diga Aguacate Aguacate Es duro Ese tiene Ese tiene Baflechitito O no Claro Y usted le puede cambiar Aquí Quiere una voz Por ejemplo Digamos más Más hombre Más hombre Eso es Ahí está Esa está dura Esa está dura Hola, hola Soy el del gueto Agáchese Aquí nos paramos Aquí Y sale la letra Pero yo lo anuncio Me dejaste solo en la disco Y mi corazón hoy se lamenta Pero me duele más el bolsillo Porque te fuiste sin pagar la cuenta ¿Qué es? ¿Qué es? Dígale los males Y vamos a comerciales Dígale Y a comer más amorra y tamales ¡Esa! ¡Muestro! Dígale los males 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 Aquí está Suso Es el primero Estamos con Rajas Reguetonero El hombre que tiene Todo el flow A ustedes Conmigo se conectan hoy Yo con ustedes Me conecto Y aquí está El duro del gueto ¡Bien! Ana Aquí hay una sesión Que se llama Directo al corazón Dígale el corazón Gladys Poner Ahí está La cucha La cucha Ustedes estuvieron alejados Y después se juntaron otra vez Y viven bien Sí, sí Tengo una buena relación con mi mamá Pero Pues no es secreto Yo Incluso en esa foto Yo la escribí Porque No me gusta como Publicar mucho Mi vida personal Pero Quería contárselo A los fanáticos Porque quizás Hay mucha gente Que pasa por lo mismo Y no Le da miedo decirlo Algo así Yo no viví con mi mamá Toda mi vida No he vivido con mi mamá Pero cuando Mi mamá vive en Curacao Y yo fui a vivir a Curacao También un tiempo con ella Y ella no estaba Como muy de acuerdo Con que yo estuviera en la música Entonces ya cuando Yo tomé como la decisión De que yo quería estar en la música Total Me tocó alejarme de mi mamá Me tocó alejarme de mi familia De mi barrio De mis parceros Y eso Pero nada Hasta el sol de hoy Ya ella me entendió Yo la entendí Gracias a Dios Entonces me dio la oportunidad De que ella se sintiera Orgullosa también de mi Hemos dado mensaje Muy bonito Y me gusta tu mensaje Porque la gente piensa que no Y hay gente Que no se habla con el papá No se habla con la mamá Que por alguna pendejada Y lo dejaron crecer Dejaron crecer el problema Entonces me gusta Que vos seas ejemplo Para que la gente se reconcilie Sí, claro Hay gente que se llena de odio Pero por eso Ese es mi mensaje también Por eso yo lo hice Pues porque yo lo puedo Mantener personal para mí Pero yo lo hice más que todo Por eso porque Yo sé que hay muchas personas Que pasan por la misma situación Pero ya lo dijo El faraón egipcio Tú tan perdón Tú tan perdón El perdón Es necesario Para perdonar No, no Perdón Si esperaba una frase más inteligente Perdón, perdón Es que prácticamente Si no perdona No está perdonando Uy, monstruo Bien Estamos en la misma filosofía Parce Estamos de aniversario Yo quiero Sacarles de esto aquí Vamos a cantar o qué De una vamos a meterle Vamos a cantar ¿Cuál va a cantar? Claro, Jordan Con usted Con usted Con usted ¡Jorda! Dime Suso ¿Qué te digo? Hace el tiempo Que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Con un poco de arena y una surfo Es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Q Calladito Asado, asado Asado Tentándome Como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esa noche solo... Asado, asado Que canto al oído La beso en el cuello Y aprieto a la... Le jalo el cabello Es una noche Que vive en Medallos Y en ese cuerpito Yo dejé mi sello En ese cuerpito Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perderlo por tú ¿Quién se la sabe y la canta conmigo? ¡Ey! Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nay una surf force Juan es rapera como yo Y le gusta bailar Ella sabe si la besa lo que puede pa' El panticito se le moja y eso... Después de la disco nos vamos a... ¡Calladito que ninguno se... ¡Bravo! 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 Como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esa noche solo eres pa' mí ¡Pa' mí, sí, señores! Suso en la casa Otra Ostra, ostra, ostra Ustedes lo que están es deseosos de comer ¿Quién quiere ostras? Vaya en pa' la costa Vaya en pa' una pesquera Que les vendan ostras Eso sería muy rico Te tengo un regalo, parceiro En la sección Ahí está el detalle Me dijeron, vea, hermano Aquí le tengo, parceiro Esos son regalos de nivel ¿Ustedes habéis visto el programa? ¡Claro! Ustedes saben que aquí regalamos cosas de nivel Sí Me estudié tu hoja de vida ¿Por qué los sacas así, ojo? Me sacaba... Véjame esto, vea Es que suena el río Jordán No, es que a mí me dijo que a usted le encantaba Jordán Y que Jordán Y que yo no sé, ¿de qué? Que tiene una canción y toda la canción que cantó ¿Y dónde queda ese río? Eso queda en Palestina, por allá, ¿cierto? El río Jordán Ah, ¿cómo así? ¿No te gusta el Jordán? Sí, sí Ah, espérate por aquí Ah, es que era otro Jordán ¿Era unos tenis? Ah, no, pues a mí para tenis no me da Lo que me valió, mandaba a Jessica para Jordán Por esa camiseta Ahí se me mola, se santía No, pero... Gracias, mi hermano Ah, son unos tenis Ah, no, no, pero... No, no, pero este está lindo Pero el río también es muy lindo El río es hermoso Sí, 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 sí El río Jordán Ah, el río Jordán es... No, yo pensaba que llamaba así No, de producciones Pues, bueno, eso olvidita, no olvidita Y ya usted que con la camiseta me los regalos bacanes Oiga Espérate un momentico Yo busco aquí en internet ¿Cuánto? ¿Cuánto valen los tenis Jordán? Los Jordanes es lo que tengo Vamos a averiguar ¿Cuánto valen los tenis de esos? Van a prender el fruto Ah, no, muñeco No, cójale cariño a esa camiseta, papá No, porque ya vi el precio aquí No No, muy rico y todo Muy lindo y todo Muy cantante Los buses que para adelante Pero no me da Tenemos un dato Monstruo Te lo voy a hablar así como en Medallo Ey, monstruo Se hablan los pelados del barrio Medellín Ey, monstruo Yo te quería argumentar Pues que tenemos un dato ¿Sí me entiendes? Llamamos el extraordinario El extraordinario Ustedes dicen El jovenzuelo Acá presente Nada de rumbar locas Y toma muy poco alcohol ¿Estás seguro que te gusta el reggaetón? ¿Por qué tan juicioso? Me enseñe, ¿verdad? Porque de verdad que Hay gente que cree que no Pero una carrera musicalista Pues en el reggaetón y eso Se debe tener mucha disciplina también, ¿sabes? Si yo me enrumbo No vengo a este programa Obviamente porque Como uno le exige el trabajo Y uno quiere salir adelante Y se exige uno mismo también Obviamente hay que tener el cuerpo en buen estado No puede Obviamente yo me tomo mis traguitos Cuando canto o algo así Pero trato de estar muy sano Lo más sano posible que pueda estar Me lo disfruto también así Vea Le digo pues O sea, eso Con lo del autotun ¿Qué no le gusta el autotun? No, es algo muy extraordinario A mí me gusta Pero dependiendo cómo lo usemos Sí, sí O sea, más raro que Reggaetoneo Que no le gusta rompear ¿Qué sigue? ¿Un actor de teatro millonario? ¿Qué? No sé ¿Un taxista que vaya a cualquier parte? ¿O qué? ¿No? ¿Un albañil cumplido? Yo pensé que era millonario Eso piensa la gente Yo pensé ¿Usted cree Ryan Que si yo fuera millonario Le hubiera dado esta camiseta Comprada en Chapinero Le hubiera dado los Jordan Que ahí estoy dándole Cancelar, cancelar, cancelar Porque me deben estar cobrando plata Ahí con solo entrar a ver El precio de esos zapatos Bueno pana Estuviste en ¿Dónde estuviste viviendo? ¿En Curazao? En Curazao ¿Y vos sabes es que es papiamento? Un poquito Sí ¿Y eso es muy complicado? No, no No es la verdad tan complicado Pero si es raro para uno Pues como paisa y eso Escuchar ese idioma Que nunca lo haya escuchado ¿Cómo se dice por ejemplo ¿Cómo estás? Es una cosa básica Convay Se dice convay 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 Ey, convay O conta Conta cubo Conta cubo Conta cubo o convay Conta cubo Ah, bien ¿Y cómo se dice? Bien Bien, pues estoy bien Bon Bon Y quiero comer Por ejemplo Meeting Amber Meeting Set Meeting Mi ¿Meeting? Mi Tin Detener Ah, mi Tin Detener Ah, ok Meeting Amber De hambre Meeting Set Pues ya lo que se quiera decir Pero mi No es tan complicado A la hora de la verdad Mi Tin Pues Meeting Amber Fácil Y después le dan ¿Cuánto le quedan? Mi Ti Mi Ti Pa' Él Y Mi Ti Mi Ti Pa' Él ¿Cómo se dice? ¿Dónde queda el baño? Es que me gustan esas cosas básicas Que los salvan a uno Mi Tincu Mi Tincu Va y baño Mi Tincu Va y baño Y por favor No me mate Por favor No me mate Esa está dura No sé Si usted qué hace Pues que tiene que aprender La siguiente frase era Tu esposo es traqueto Tu esposo es policía Esa es para sobrevivir Para sobrevivir No le pego Mi Ten ganas De que tú hagas freestyle Que me dijeron Que eso era el teso Para hacer freestyle Pero hagamos los dos Los dos No, no, no No podemos hacer los dos Yo le enseñé Ya el idioma Hagamos freestyle Los dos Para que compartamos los dos No, lo que pasa es que Aparecen unas palabras ahí Yo te pongo un reto El reto Pero yo lo quiero con usted Vamos a verlos los dos Yo tengo unas palabras También por usted preparadas No, no, pero espere No, lo que pasa es que Yo le explico a la gente Aparece una vez en la pantalla Y producción no tiene la Entonces tendrían que aparecer Eso lo organizamos Producción, listo, pichurrias Listo Cuadrón, allá todo Para que siempre yo Venga, venga Que yo traigo una Jordan Para producción Sí, venga, venga Para escala Gladys Gladys Es la tecnología monstruo Diga, Gladys Abrir cortina Gladys, abrir cortina Entonces la idea es que Vale, le explico Aparecen allá Unas palabras Que Me da una rabia Porque no sé cuáles son Este me las puso aquí Van a aparecer unas palabras allá Y yo voy a empezar Con las palabras Que aparecen ahí Y después a usted Le van a empezar Y usted va a presionar aquí Presióneme ahí Y cambia la palabra Hágale Cada que presione Cambia la palabra Sí, sí A que usted quiera cambiar la palabra Y yo tengo que improvisar Va Y aquí estoy con ustedes Con Ryan estoy contento Porque él también sabe Y me enseñó papiamento Un idioma muy bacano Que todos debemos saber Para que él supiera Lo que tiene que hacer Él tiene que cantar Canta con alegría Porque ahí está la tía mía La tía mía Vive siempre preocupada Con un árbol Porque ella tiene una mata Una mata muy grande Una mata de manzanas Una mata de veloz Ay, Dios mío Me embalé Y quedé aquí nulo Porque este mal Me puso una palabra Me puso a temblar Aquello Y no puedo decir aquello Tengo que Minúsculo Esa palabra Es esrújula Y eso no combina con nada Ay, alisto Todo bien producción Me están embalando Te lo digo Y no lo creo Porque ahí está esta palabra Que la diré sin aire Esther No crees No más tu video Esto le digo Y le dice el embalador Le sigue improvisando Con mucho sabor Con mucho dolor Con la gente de producción Porque aquí tengo Estas pestañas De grilla Pelín Y crespador Y a ustedes todos Seguro que les arde Les arde a ustedes Como a una amiga Que les hizo la cuchibar Y eso no sale Pero no importa No importa Porque Rayan Castro Aquí está Y yo ahorita Le dije que viniera Para el programa Y me escribió Por el whatsapp Me escribió Por el whatsapp Porque yo lo sabía Porque tengo talento Tengo alegría Y este man también Aunque es una ironía Que sea Con pijama Pero tenga más elegancia Que cualquier mujer Que vive en Francia Improvisaba en los buses Aunque no lo niego A veces se me iban las luces No sé casi improvisar Pero improviso tranquilo Aunque cuando cantaba En los buses También tenía estilo Esto Ey Tú sabes que yo le pondo La maraña Por la mañana No fumo ramayama No me importa casi la fama Lo que me importa Es que mi mamá me ama Ey No me gusta la cantaleta Yo estaba ahorrando plata Para comprarme una motocicleta Pero no me alcanzaba Ni para la pantaloneta Hay muchos en el barrio Que están fumando Está bien Ey Ey Mazamorra En el barrio de Sian Si escucha tiros corra Tengo un parcero Que se llama Mazorra Y hablo más que una lora Soy malito de improvisar Ey Con autotune Tú sabes que lo que tengo es actitud No le meto con la negritud Yo procuraré rapear, improvisar, cantar hasta que no estén en el ataúd Muy bien Sí señor Con la bichota En los barrios de Medellín también decimos no la de chota Porque lo pueden robar Normal, eso es así Pero le tengo mucho respeto a la baby Karol G Ey Vamos Yo también Asmo Reggaetón En el reggaetón Yo sí me volví un campeón Porque salí del barrio Y ya no soy un peón Me puse a escribir En vez de estar acostado en el sillón O chismoseando en el balcón Yo no digo que soy el mejor Solamente que le meto cabrón En cada pista yo pongo mi sello Yo vivo por allá en el barrio de Bello Y vine bien bello Al que se me tira lo atropello Y la última, la última En el gueto En un barrio caliente Pero siempre lo trato con mucho respeto Y siempre llevo la música conmigo Porque es mi amuleto Y yo he rapeado desde chiquito Desde que era feto Y a todos ustedes Les digo Gente que no estudia Gente que son banales Vamos un momentico A comerciales Ya venimos aquí en The Susos Show Lo mejor para ustedes Con muchos años Y cumpleaños Aquí estamos Con la gente Que es más bacana Y con un duro de la música urbana Raya Castro Yo digo y no me confundo De Bello para el mundo Eso Me te improviso Improviso mucho Yo he improviso tanto Que debería ser político Parcero Estamos en el cumpleaños De The Susos Show Aquí estamos Entonces Que usted me va a acompañar A cantar el cumpleaños De uno Eso Que pase Me da torta Me da torta Así de Me da torta La torta Happy Verde y tuyo Happy Verde Venga le va a decir una cosa ¿Qué? Pues de una cosa Espera, espera, espera Happy Verde Oh, qué duro ¡Qué bonito! ¡Felicidades, ruso! Gracias, gracias Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo ¿Sabes eso o qué? La aprendo La aprendo La aprendo La que se la sople La acordó La que se la sople Happy Verde Happy Verde Happy Verde tuyo Un deseo Un deseo Tengo que pensar en un deseo Un deseo Un deseo A ver, pienso en Colombia clasifica el mundial Ya no clasificamos Ya no nos da Y Jessica Yu-Jamey Me deja echar cantaleta Eso tampoco es capaz Que me dejen trabajar Hasta que me jubile No, uno no sabe Uno no sabe A ver No me va a ver esto Que Carlos Jimmy pare bolas No, tampoco Yo sé que eso es imposible No, voy a pedir Voy a pedir uno por Por ustedes Va, va, gane Oiga, Suso Yo le traigo un regalito también Ah, pare, pare, pare Bueno, porque tengo Qué pena, Lucho Yo le traigo un regalito Un regalito de calidad Sí Un regalito de chichipato Así Un regalito barato No Un regalito serio Bacano, bacano el regalo Pero menospreciando El que yo te di Me extraño Cortinas Producción De parte de Ryan Castro Y el canal Caracol 13 millones de pesos Por tus 13 años De Noel De serio, en serio Oiga ¿Qué nos va a gastar? ¿Todo bien? ¿Qué nos va a gastar? No, no, venga ¿Sabes qué? Este programa es de la gente Entonces, como decía un primo En un paseo Voy a ir a repartirlo Vamos a salir a las ciudades Y vamos a ir por los transportes públicos Para que me regalen las Jordans, pues Hágale No, no, bien, bien Estuvo bien el regalo ¿Me sorprendiste? Vamos a hacer un paseo millonario Ah, la tarjeta La tarjeta, gracias La tarjeta ¿Ustedes son así serios? La momia, oye La momia A ver Espere, espere, tío Tengo que dar la clave aquí Que nadie me la haya ¡Ey, ey, ey! ¿Quince qué? ¿Quince qué? ¿Quince qué? ¿Quince nada? ¿Quince pa' fiamento? Eso ¿Y la pata, pues? ¡Ay, mira! ¡Y con chulito y todo! ¡Felicidades! ¡Ay, qué rosca! ¡13 millones por 13 años! ¡Vamos a hacer un paseo millonario! ¡Vaca no, que güey, a mí que me tocó ¡Es los 13 años! ¡Gracias! No, no, vos, claro, por lo alto ¡Ey, venga, pero espere! Aquí no hay la plata No hay más plata ¡Eh, eh, eh! Cuéntelos, cuéntelos ¡Qué cajero tan pichurriado, me! Cuéntelos, cuéntelos ¡No hay plata, mi! Es que no, es que... ¡Ey, ¿hay plata? ¿No hay más plata? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, ahí está ligado, ahí está ligado ¡Fuera, ahí está ligado, está ya! ¡Fuera, ahí está ligado, está ya! Necesitamos en este programa Man como vos Amén, amén Que sos un ejemplo Que traiga plata No, no, no La plata, la plata la pone Caracol la pone Todo lo que sea La plata va y viene Porque sos un ejemplo Porque viste buenos mensajes En el programa Amén, amén Porque vas para adelante Porque empezaste abajo Y seguís creciendo Y por eso la gente te quiere ¿Sí o qué? ¡Sí! Arriba con la carrera, parceiro Gracias por la invitación, Susu Eso no es fácil ¡Feliz aniversario! Gracias Gracias por la invitación Mi hermano, un placer estar acá, de verdad ¡Alante! ¡Feliz aniversario de su dos shows! ¡Raya Castro! ¡Feliz aniversario de su ¡Feliz aniversario de su ¡Gracias!